Nahuel Sotelo Primero, a ver, yo traje unas fechas para no... para dar fecha El 25 de enero en Australia se detecta el primer caso de coronavirus en Australia Ya voy a decir por qué Australia El 3 de febrero, es decir, días después, 25 de enero a Australia, 3 de febrero El ministro en un programa de televisión, en una entrevista, dice expresamente que Hay baja probabilidad que en Argentina llegue el coronavirus Después dice que tenía la capacidad para detectar el virus Y que el virus no funcionaba en verano como en invierno Pero por qué digo lo de Australia, porque en Australia también había... estaban en verano Entonces, desde ese momento, si el ministro de salud de la nación nos dice Que en verano no actúa como en invierno, teniendo días atrás otros casos confirmados Bueno, ahí ya hay un mal accionar del ministro Que justamente tiene que velar por la salud de los ciudadanos El 18 de febrero, 18 de febrero, llegan, después de las declaraciones del ministro Titula un diario que llegaban argentinos de China Y el gobierno solamente apelaba al autocontrol ¿Cuál era la excusa del ministro? Decía que como no había vuelos directos a China Tenían que pasar por otros aeropuertos Pero esos aeropuertos eran de Europa Y después pasaban acá, nadie los controló Además era mentira, porque había vuelos directos de China a Buenos Aires Exactamente Era mentira eso El 3 de marzo confirman el primer caso en Argentina de coronavirus El 7 de marzo, la primera muerte Una muerte que no estaba dentro del espectro del gobierno, dentro del radar No era una persona que habían aislado No era una persona a la cual habían tomado muestra Estaba totalmente perdida Lo cual es preocupante para toda la sociedad Ya que si se les escapó uno, ¿cuánto se les puede haber escapado? El 9 de marzo sale el mismo ministro y dice Pensé que el coronavirus llegaría más tarde Nos tomó por sorpresa Eso me lo dijo acá Y lo dijo con Johnny ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Al ministro cuando decía esto? Alejandro Estamos viendo otro canal, ¿no? El ministro El ministro A mí me sorprende la velocidad con que se expandió Porque obviamente era previsible que se expandiera Pero no tan rápido Felizmente hemos tenido desde hace tiempo ya Todo el sistema de vigilancia epidemiológica Absolutamente sensible Y bueno, tal como lo dijimos Todos los casos han sido detectados Por el sistema de salud, ¿no? Nos sorprendió a todos Fíjense lo que pasó con Europa, ¿no? O sea, en este aspecto Y hoy todas las medidas que estamos tomando Tienen que ver con la evolución Por eso las medidas en realidad nunca son definitivas Son día a día, ¿no? El viernes tomamos alguna Hoy salimos con más recomendaciones Sí Vuelve a mentir el ministro No es que... Primero se les escapó una Que era la muerte del ciudadano argentino Que había venido de Francia Después, ahora se confirma en Paraguay Que un ciudadano de Paraguay Que solamente había estado en Argentina Es el primer caso confirmado De coronavirus en Paraguay Entonces, eso que dice Pensé que el coronavirus llegaría Llegaría más tarde Que lo tomó por sorpresa Como leí por ahí Se puede tomar por sorpresa Un gol de media cancha Pero una epidemia mundial Que está en todos los países Siendo ministro es bastante preocupante Hace tres meses Hace tres meses, claro Sí Doctor, esta denuncia que usted formula En la Fiscalía Federal de Rosario ¿Usted tiene algún cliente Que haya tenido una enfermedad? ¿Algún familiar? ¿O la hace de buen ciudadano? ¿Cuál es el espíritu de llevar a cabo la denuncia? ¿Cuál de las tres? Yo no soy abogado Soy simplemente un ciudadano Que fue a denunciar Una actitud que es totalmente negligente Del ministro Siempre atrás de una denuncia Existe O un interés personal Porque hay algún familiar Que se ha enfermado Y entiende uno Que el funcionario público No cumplió con su deber O una cuestión profesional En este caso usted me dice que no O alguna cuestión De otra índole ¿Usted la hace solamente? ¿Usted habitualmente hizo alguna denuncia? ¿O es la primera vez Que hace una denuncia contra un funcionario? Es la primera vez Que hago una denuncia contra un funcionario Ante la gravedad del hecho Justamente Estamos hablando de una epidemia Y que el ministro apele Al autocontrol de los ciudadanos Es más En la misma mañana Hace dos días Yo fui a presentar la denuncia En la misma mañana Antes de salir para el juzgado Prende el televisor Veo en un noticiero Que estaban mostrando Personas que venían de Europa Del aeropuerto internacional de Seiza Se les hacía firmar Una declaración jurada En el avión Pero cuando se bajaban Nadie las controlaba Le pregunto esto Porque seguramente Siempre vio que cuando suceden estos hechos Empiezan las miradas políticas Sí Entonces a ver Si esto lo hace ¿Por qué tiene una mirada política diferente? Para eso Para que usted nos aclare Si esto es Usted tiene derecho a hacerlo Y la fiscal Sacone Investigará Y determinará junto con el juez Si el delito está cometido o no Etcétera Pero solamente El hecho de denunciar Porque entiende que el ministro No cumplió Con los protocolos Y con las obligaciones Que tenía en su cargo Exactamente O sea de cuidar a la población Y Gabriel Y de prosperar ¿Qué significa? Suponte que Es un delito menor Es un delito de un mes a dos años Pero no es la pena El incumplimiento No es un tema político El incumplimiento del medio de funcionario público Es un delito dentro de la administración pública Es un delito menor Es el 248 Un mes a dos años Pero inhabilitación Pero el tema es La posibilidad De que al ministro Primero La denuncia la hicieron La fiscalía federal de Rosario La fiscalía 3 Andrea Sacón Es la titular Que hoy se llama Gama corta El secretario Sí, creo que sí Cuyos padres Están en la Cámara Federal Son gente de carrera de Rosario Rosario sigue teniendo El sistema tradicional No tiene todavía el acusatorio Con lo cual bueno Le darán vista al fiscal El fiscal opinará El tema es ver si Lo que llama la atención O que resalta Es la primera vez Que hay una denuncia Contra el ministro de salud Por eso se le preguntaba a Nahuel Porque yo pensé Que podía ser algún familiar De una persona que se contagió Alguna de las familiares Que falleció Que diga Señor ministro Usted no hizo Usted no arbitró los medios Para que mi familia No le pase esto Pero bueno No es el escenario Pero en el caso De que la investigación avance Es un tema Que complica a un funcionario Y tiene repercusión De impacto ¿Contempla o incluye El hecho de que Tanto el gobierno Como el ministro Dieron a entender En todas sus declaraciones previas Que la situación Estaba controlada Según ellos? Exactamente En los fundamentos De la denuncia Está citado El mismo ministro Cuando dice que Prácticamente No había Muy pojas Probabilidades De que el virus Llegara al país Eso puede ser Un elemento Que pueda llegar A grabar Justamente le iba a preguntar Agüel ¿Dónde podemos acceder Al contenido de la denuncia? Yo lo tengo acá Ah, usted nos puede dejar Una vez que la lea entera Por supuesto que tiene que La denuncia tiene que tener fundamentos Tiene que fundamentarla Más allá del articulado Del código En cuestiones de hechos Y las cuestiones de hechos Son estas que nos Exactamente Que nos acaban de cerrar Y además que Paralelamente a que El ministro decía No No hay nada por hacer Digamos Está todo Controlado Porque estamos lejos Y es verano Y demás En otros países Se hacían cosas Con lo cual Se podrían haber En forma de espejo Aprovechando la experiencia De meses De otros países Haber tomado medidas ¿Esto También lo Lo plantea? Exactamente De hecho Bueno Ese mismo día Cuando presento La denuncia Veo esto En los En los aeropuertos En el aeropuerto Más importante De Argentina De vuelos internacionales Que sigue sin haber control Y el ministro sigue diciendo Que hay controles Entonces Realmente es alarmante Porque O nos mienten Por causa política O realmente Es una negligencia total Es preocupante Gracias Gracias por venir Casi le digo doctor Pero no es abogado No, no, no Soy abogado No soy abogado Gracias Nahuel Por venir No soy abogado 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 ¡Gracias!